¡Vamos! 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 Igual, mira, igual... Bueno, se debería estar conduciendo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás empezando? No. No. ¡Vamos, no! No. ¡chas, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Va, venga! Gracias. 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 ¡Va! 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 Gracias. 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 ¡Nahúm, ojo! Sobra, sobra. La banda, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Te la saco con pesado. ¿Qué? De Reus. Es de Reus. Es de Reus. Es calla que le digo que le enseñe otro a Leo, ¿eh? Hostia, hombre, ¿cómo esteu? Bé, aquí estem. Rull perfecto. Acaba de ir así en alto. D'aquí al marzo no va, estic aquí en alto. ¿Eh? ¡Santa, santa, santa! ¡Bien! 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 Gracias. 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 Gracias.